La cebolla es una hortaliza muy importante para realzar el sabor de nuestras comidas. Nos hace llorar cuando la cortamos y al momento de curarnos nos puede hacer muy felices. Es por eso que en este video les traigo los beneficios de tomar agua de cebolla para mejorar nuestra salud. Pero antes te invito a que te suscribas a nuestro canal y no olvides activar la campanita para recibir nuevos e interesantes videos. La cebolla contiene vitamina C que es ideal para ayudar a absorber el hierro en nuestro organismo. También contiene vitamina E, B, magnesio, fósforo, azufre, calcio y fibra. El agua de cebolla ha sido utilizada durante generaciones para combatir problemas renales tales como cálculos, infecciones urinarias y retención de líquidos entre otros. Las personas que padecen diabetes e hipertensión son más vulnerables de sufrir este tipo de afecciones, por lo cual esta preparación es ideal para ellos. También es muy efectiva para combatir inflamaciones, mejorar el sistema respiratorio y protege el corazón mejorando la circulación sanguínea. Hay muchas formas de preparar el agua de cebolla, de hervirla hasta licuarla en un poco de agua. Pero en esta ocasión quiero enseñarte una manera mucho más simple e igual de eficaz. Vamos a necesitar una cebolla roja y medio litro de agua. Procedemos a tomar la cebolla y cortarla en trozos. Luego de picarla la colocaremos en medio litro de agua a temperatura ambiente. La vamos a dejar en maceración durante 12 horas. Una vez pasado este tiempo, vamos a colar este preparado. Y podemos consumir un vaso preferiblemente en ayunas. Espero que esta información te sea de mucha utilidad. Y la compartas y me dejes tus comentarios y sugerencias de temas. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete!